¿Qué fue el plan de traducción? Empecé a padrinar la primera niña en el 2008 a raíz de un regalo que quería hacerle a mi pareja, que fuese un regalo un poco más especial. Decidí que fuese Plan porque en aquel momento llevaba un año como voluntaria de traducción y conocía la filosofía y los proyectos que desarrollaba Plan y pensé que era la mejoración. Empecé siendo voluntaria de traducciones porque vi este voluntariado en una página web y me llamó mucho la atención y entonces escribí a Plan y enseguida a las pocas semanas ya tenía mi primer lote de 30 cartas para traducir. Las cartas que traduzco yo son cartas de los niños a los padrinos, entonces normalmente vienen en inglés y las traduzco al castellano. Traducir cartas para mí es algo que, bueno, es parte de mi vida diaria ya, casi, ¿no? Y es como tener, para mí es como tener muchos amiguitos repartidos por todo el mundo que te cuentan su día a día o las cosas que les gusta hacer, cómo viven, dónde viven, etc. Recibo más o menos una carta o dos cartas cada año, depende, y bueno, yo enseguida recibo una carta suya, le contesto y le mando fotos también de mi vida diaria, de mi entorno, de las actividades que hago. Y por su parte, pues nos mandan también fotografías de cómo va creciendo la niña. Y la verdad es eso, llegar del trabajo, abrir el buzón y ver la carta de Plan te da muchísima alegría, sobre todo si vienen fotos. Yo creo que la experiencia de apadrinar a un niño no es unidireccional, no es desde nosotros los padrinos o madrinas hacia los niños y niñas, sino que es bidireccional. Yo diría que es incluso un apadrinamiento de ellos hacia nosotros, es recíproco, y creo que eso a nivel emocional o de realización es algo que es difícil de explicar. Es algo gratificante, te cambia un poquito la visión del mundo porque a través de las cartas conoces otra realidad de cuáles son sus problemas, la diferencia que hay entre los problemas allí y los problemas aquí. Y eso te hace comprender tu propia vida y la vida de los otros de otra forma muy diferente.